Mami, siento lo ocurrido por follow me Sé que no queremos nada, igual sigo aquí Nunca fue lo que pensaba, pero te perdí Lo que me pasa a mí, sé que te pasa a ti No será fácil olvidarte, pero trataré Pa' entrenoche en capucha que hasta crucé No pasó un solo día que no te pensé Nunca me alejaré, siempre pa' ti estaré Hasta tu padre te sigue diciendo que yo soy pa' ti Pero depende de ti, hay que verle recordarte Más imaginarte, prometo que lo mismo ya no volveré a abusarte Dejaste un vacío en mi agitación, mi coraje se bordó Nena, sé que tienes razón y que si yo El que debe marcharse, aunque no la haría baby Porque prometí quedarme contigo a tu lado por siempre Porque nena, contigo estoy diferente No siento nada al lado de esa gente Necesito tu cariño, es urgente, ya solo ven Nunca pensé en dañarte, pero te dañé Nunca pensé en fallarte, pero te fallé Una de mis metas era nunca olvidarte Y sé que no será fácil, pero trataré Tengo un pasado que solo yo me he guardado Esperando que sea el momento justo para contarlo No puedo llevar lo que cargo Pero de todo esto aprendí que lo barato sale caro Pero orgulloso sigo parado Tenía un vacío y nadie podía llenarlo Estaba confuso por la vida que estaba llevando Me sentí en un mundo donde nadie estaba a mi lado Pero llegó Cristo y de su amor me ha reposado Yo, perdón si en ocasiones te he fallado Me encuentro caminando, estoy pensando Recordando que te prometí cosas que no logra Adorando toda la noche para que vuelvas a mi lado No puedo seguir, te ruego que vuelvas a mi Le pido a Dios que te vuelva el amor que sentías por mi Desde que te fuiste nunca he vuelto a sonreír Porfa vuelve aquí, o no podré irme, es paz sin ti Mami siento lo ocurrido, porfa hablo en mi Sé que no queremos nada, igual sigo aquí Nunca fue lo que pensabas pero te perdí Lo que me pasa a mi, sé que te pasa a ti